todas estas imágenes pertenecen a fotógrafos que han sido celebrados por su aporte a la fotografía de moda pero qué pasa cuando escuchamos leemos o nos cuentan cómo son estas personas en su día a día generalmente lo primero que llega a nosotros son escándalos aún más si se trata de artistas famosos en los últimos años han salido a la luz muchos pero muchos casos de abusos de fotógrafos poco conocidos de una liga mucho más inferior quienes han pagado por sus actos o al menos eso es lo que nos hacen creer o cómo debería ser sin merecer reconocimiento artístico porque simplemente son una copia de terry richardson o una imitación muy barata de helmut newton quien por cierto pese a su fotografía a su contenido sexual siempre respetó a sus modelos y no está dentro de este listado viene a mi mente el caso de un fotógrafo medianamente conocido en españa quien ha abusado de una modelo que yo conozco esta denuncia también la he compartido en mis redes estos casos han dañado la imagen de fotógrafos masculinos y han generado una ola de generalizaciones sobre nosotros pagando justos por pecadores ayer compartí un post de una modelo de la agencia trafic agencia que también fue entrevistada en el mismo reportaje que me hicieron a mí sobre cánones de belleza actuales en su post romina dice que meter a todos los fotógrafos en el mismo saco es igual a generalizar que todas las mujeres volviendo a los fotógrafos que nos importan me pregunto qué pasa con el aporte que ha hecho mario testino nicolás nixon bruce weber a la fotografía y a la historia estos casos también se encuentran en varias disciplinas pero acaso juzgamos y eliminamos de nuestras librerías a todos estos autores hemos dejado de ver películas de polansky o de woody allen o dejamos de escuchar a tom megan david bowie michael jackson o incluso dejamos de interpretar a richard wagner por haber sido una gran influencia antisemita o quemamos todos los libros de hota carrollín y nunca más volvemos a hacer una maratón de harry potter en el que mucha gente dice que ahora mira diferente al show de bill cosby así como otros han dejado de disfrutar de los stand-ups del comediante louis ck pero acaso hemos eliminado de nuestros museos las obras de paul gogan quien se casó con tres chicas taitianas de entre 13 y 14 años y además las contagió de sífilis o la obra de carl andré después de haber sido acusado de asesinar a su pareja y me parece que seguimos apreciando el guernica independientemente de si picasso fue o no un misógico cuando era niño julio iglesias el cantante dijo que las mujeres más feas están en ecuador aún así continuó dando conciertos de allí y llenando isabel pantoja fue acusada de no pagar impuestos vaya de fraude y terminó en la cárcel sus seguidores le esperaban todos los días en las puertas de la cárcel si salía hoy isabel pantoja de la cárcel despidiéndose de quienes la saludaban desde dentro y lanzando también besos a los que esperaban fuera entonces me pregunto rechazamos actos que son moralmente incorrectos para nosotros abusos sexuales violencia de género racismo homofobia transfobia etcétera pero justificamos otros o en la mayoría de casos preferimos eliminar al artista en lugar de aceptar que hemos estado apoyando y admirando a un monstruo o a alguien que comete fraude fiscal probablemente esa sea la salida más fácil llegados de este punto mucha gente cita el ensayo de roland barthes death of the author que significa la muerte del autor en el barthes argumenta que la obra del artista no está completa sin la interpretación que cada uno de nosotros como espectadores le da entonces la obra deja de ser de su autor ya que cada uno de nosotros le damos un sentido diferente a lo que nos quiere decir el artista por ejemplo si un escritor utiliza las palabras cámara de fotografía para mí esto es una cámara de fotografía pero esto también y esto y esto y esto ustedes entienden el punto entonces según este argumento está en nuestras manos interpretar o completar la obra para así apropiarnos de ella sin importar quién ha sido el autor a día de hoy nuestra atención importa e importa mucho tenemos mucho poder que se traduce en seguidores dándole más valor al artista valor que se convierte en dinero todos formamos parte de esta cultura de adoración de celebridades y somos cómplices con cada clic con cada like o con cualquier cosa que compramos de ellos pero también entender que como humanos somos personajes complejos no lineales y creo que mientras más investigamos al artista nuestra decisión tendrá más grises más matices en lugar de ser una dicotomía así evitaremos minimizar nuestro papel como lectores de obras de arte y dejaremos de ser seguidores pasivos tras las denuncias recibidas nicolás nixon pidió al instituto de arte contemporáneo de boston que retirase la muestra persistence of bishop argumentando pienso que ahora es imposible que estas fotografías sean vistas por sus propios méritos dicho lo anterior pienso que el arte nos nunca se ve por sus propios méritos creo que deberíamos hablar de lo que ha aportado un artista pero también mencionar lo malo que ha hecho como persona ya que está en nuestras manos o mejor dicho en nuestras mentes entender lo que pasa en la obra y lo que pasó en el momento de su producción y quiero aclarar que bajo ningún concepto estoy justificando las acciones de estos artistas conocidos o no porque además personalmente he tenido que pasar por situaciones relacionadas y muy desagradables hace algunos años un estilista muy reconocido me pidió hacer algo que iba contra mis principios a cambio de trabajar conmigo abusando de su posición de poder claramente nunca trabajamos juntos mi única recomendación es que si has logrado crear algún tipo de contenido o arte que tiene reconocimiento e influencia en este mundo simplemente sea una buena persona y la pregunta que me sigo repitiendo es podemos separar el arte del artista debemos de hacerlo o deberíamos condenar al artista eliminar todas sus obras de redes galerías y museos me encantaría saber qué opinan en los comentarios porque la verdad esta vez sinceramente estoy un poco perdido esto es todo por hoy esto ha sido iam 13 tuve mi nombre es lucho dávila espero que hayan encontrado contenido de valor en esta reflexión si es así ya saben qué hacer portense bien si se portan mal me invitan adiós ay dios qué golpe me da con el radiador además que está súper caliente o un defrauda defraudador defrauda o alguien que defrauda defrauda defraudador defraudador me acabo me acabo de clavar el cactus en ah